Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador, un día me habló muy sereno, con ojos hielos de amor, me dijo si llego a viejo, ayúdame por favor, la batalla contra el tiempo siempre el tiempo la ganó hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión que yo si llego a viejo, no me olvides por favor si ves muy lento mi paso y pierdo seguridad quiero apoyarme en tu brazo para poder continuar que tuya es la vieja mano que te enseño a caminar ayer cuando eras pequeño te protegí con amor y sé de ti un hombre bueno, honrado y trabajador por eso si llego a viejo, ayúdame por favor hijo, si un día llego a viejo y te peleo sin razón si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo me cambió recuerda que tú de niño, eras más terco que yo si me asemellan los años y hay achaques por mi edad no te fastidies conmigo y ayúdame a continuar como tal vez un día tu hijo hijo, te acompañé en el final hijo, si un día llego a viejo no me vayas a olvidar hijo, si un día llego a viejo hijo, si un día llego a viejo